bienvenidos a la casa del gran dios lo peor que le puede pasar a un ser humano es que no esté en la presencia de dios con él eso es maldición pero bendiciones que dios esté con usted el dinero vendrá la bendición vendrá la provisión vendrá si dios protegió a su pueblo cuando lo sacó a egipto como no lo va a hacer hoy con usted si él es el mismo hoy y por los signos de los signos hola bendiciones nuevamente gracias por estar con nosotros tú que me estás viendo que has perdido la presencia de dios que tuviste un encuentro con dios pero ese fuego de dios se ha apagado en ti hoy te invito a que mires este programa hoy vas a tener las herramientas como recuperar la presencia de dios no te lo puedes perder bienvenido exo 33 el señor está hablando con moisés moisés necesitaba llevar al pueblo a la bendición y jehová dijo moisés anda y sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de egipto cuando fueron sacado de la tierra de egipto dios había salido con el pueblo de israel dios había salido y dios peleó contra todos sus adversarios él vemos como desde que dios los sacó de la esclavitud de faraón nunca dios los abandonó dios todo el tiempo estuvo con el pueblo dice que la columna de la gloria la nube de gloria permanecía con ellos la columna de fuego los protege nos protegía del frío los protegía de la nieve de morir todo el tiempo el propósito de dios desde que sacó a su pueblo a la bendición era que ellos estuvieran guardados protegidos y que no les faltara nada es el mismo propósito que tiene dios contigo diga es el mismo propósito que tiene dios conmigo pero el pueblo tenía que ir por el desierto pero ellos cayeron en pecado y lo vemos ahí y el pecado que ellos cayeron fue la idolatría y ahí fue donde dios dijo ya no voy con ellos ya no voy que es idolatría dile al de lado todo lo que le ocupa y le quita el primer lugar a dios y lo que le ocupa o le quita el primer lugar puede ser una persona puede ser sus hijos puede ser su cónyuge puede ser un problema sabe que representa la presencia de dios para un ser humano para un hijo de dios lo primero representa provisión digan conmigo provisión por qué mira el dios como les daba y la bendición de dios no es tenerlos en el fajo de millones de pesos y ahí si ya puedo estar contento no eso es añadidura diga eso es añadidura cuando usted tiene primero la presencia el dinero es una añadidura ese se le pega le viene ahí detrásito a sus manos pero yo siempre proveyó al pueblo siempre le daba yo les acabé de explicar siempre había maná siempre había bebida siempre había la nube siempre estaba la columna de fuego siempre había provisión en cada hijo de dios lo segundo que representa la presencia de dios en un hijo de dios es que hay dirección dios te da dirección no sé qué hacer jesús no sé qué hacer cómo hacer esto no sé qué hacer con este esposo testarudo y que no cambia no sé cómo hacer con esta mujer que me huye dios mío no sé cómo qué hacer con mis finanzas pero el señor dijo yo les doy dirección entonces él siempre ha prometido a su pueblo yo iré delante de ti abriendo caminos abriendo ríos en medio de la soledad y yo te enseñaré y te mostraré el camino en el que debes andar Dios siempre te va a abrir un camino cuando alguien siente que dios ya no va se sienten vacíos cuando tú sientes yo ya no siento a dios yo siento que dios ya está no está conmigo se siente un vacío en un desierto espiritualmente usted está muriendo hay un desierto espiritual porque a dios se siente dígale al lado a dios se siente a dios se percibe y si usted no lo siente es porque hay pecado dígale hay pecado arrepiento a dios se siente yo les decía y me encanta como yo lo siento porque así yo lo siento yo siento adormecimiento me duerme como es como una anestesia suavecita en mis pies en mis manos en mi boca ahorita lo estoy sintiendo y yo siento la presencia de dios y me dan ganas de llorar a veces llego todas maquilladas digo no voy a llorar no voy a llorar porque el maquillaje se me diría ya terminó porque yo no puedo resistir su presencia amén no puedo resistir su presencia lo peor que le puede pasar a un ser humano es que no esté en la presencia de dios con él eso es maldición pero bendición es que dios esté con usted el dinero vendrá la bendición vendrá la provisión vendrá si dios protegió a su pueblo cuando lo sacó a egipto como no lo va a hacer hoy con usted si él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos así como lo hizo con el pueblo de israel lo va a hacer con tu vida no hay nada más maravilloso que la presencia de dios pero el diablo siempre quiere robarlo usted sabía a eso vino algo que le molesta es que los hijos de dios oren usted ora a él le molesta que usted se levante y anhele en la mañana su primer suspiro o sea buenos días espíritu santo mi primer suspiro y mi primer anhelo de mi corazón cuando abro mis ojos es poderte contemplar yo quiero orar y que usted pueda colocar en su celular una adoración que usted pueda decir yo anhelo leer la palabra y que tú me hables tener rebeles eso el diablo lo odia pero si usted no hace eso usted no puede tener la presencia de dios las cosas difíciles cuando está la presencia de dios en una vida las cosas difíciles son como nada eso pasa cuando la presencia de dios mora en una vida tus gigantes se hacen pequeños diga mis gigantes se hacen pequeños fruto de tener que la presencia de dios en mi vida tus temores huyen tus temores huyen diga mis temores huyen y tu corazón canta y nuestro corazón que adora a dios le canta fruto que la presencia de dios está contigo nadie te quita ese gozo nada ni nadie te puede quitar el gozo yo sé que pasamos momentos difíciles usted cree que el pastor y yo no los pasamos les contaron pero la presencia de dios está con nosotros entonces yo no temo no sé qué irá hacer el problema de él mis enemigos son sus enemigos así que dios derribará mis enemigos y se encargará de ellos hasta hacerlos polvo amén al que te bendiga bendeciré y al que te maldiga maldeciré dice dios así que usted porque teme usted tiene que preocuparse sólo de que asegurarse de que la presencia de dios está con usted es lo único que usted se tiene que preocupar amén como iglesia como hijo de dios debe ser nuestra única preocupación que la presencia de dios esté sobre mí sobre mi casa sobre mis hijos cuando está la presencia de dios no hay temor al futuro porque tú sabes que estás bajo el amparo del altísimo no hay temor de lo porvenir no hay temor porque sabemos que tenemos un dios bueno misericordioso pero para muchos esta presencia está rota como están en este lugar ungidos te quiere saber cómo recobrarla tú has sentido alguna vez la presencia y la gloria de dios diga si no lo has sentido diga hay pecado lo único lo único que te quita la oportunidad de sentirlo es el pecado la iniquidad tú hasta muchos aman más su pecado que a dios quédate con tu pecado y te vas a perder la bendición de sentir su gloria y su presencia yo sólo te puedo sabe que decir dice la palabra mejor es un día tu presencia en tus atrios que mire fuera de ellos deja de amar más ese pecado porque porque amas tanto y no quieres dejar ese pecado se fue la presencia de dios en tu vida y el espíritu santo les va a revelar qué cosa está incorrecta qué cosa a él no le agrada david decía un líbrame dios de los caminos y de las cosas que me son ocultas hay cosas que usted hace que a dios le desagradan dígale espíritu santo dígale ahorita espíritu santo revelame qué cosas son desagradables a ti con qué cosas yo te contristo espíritu santo pensamientos pensamientos acciones con qué usted está contristando el espíritu santo mira lo que me impacta y encontré esto Saúl está la vida de Saúl y está la vida de Sansón si lo conocen Saúl y Sansón miremos estos dos Saúl Saúl pecó porque no recuperó la presencia todos pecamos diga todos pecamos pero Saúl tuvo la oportunidad de recuperar la presencia de dios y él no lo hizo no lo hizo dejó que un demonio lo entrara y que lo atormentaba día y noche y tan fácil como era ponerse de rodillas doblegar su cervix doblegar su orgullo su arrogancia y clamar al dios vivo tan sencillo como eso pero lo hizo Saúl y antes se puso a perseguir al hombre de dios envidioso a matar al ungido de dios hacerle la vida cuadros al pobre de dios estaba en el espíritu no en el espíritu del demonio perseguidor de hijos de dios ahora Sansón pecó también diga pecó también pero mira Sansón en el último momento que estaba muriendo él le clamó a dios y le gritó a dios permíteme matar a estos filisteos incircuncisos tú me dijiste que me habías traído para derribar estos filisteos y yo no me muero yo no me voy hasta que yo vea la promesa cumplida en ti a Sansón le tocó doblegarse así sea en el último momento de su vida pero hizo lo que dios dijo que hiciera Saúl no Saúl se murió endurecido necio endemoniado que decía que David se acuerda le tocaba el arma para calmarle los demonios terrible que eso no nos pase diga que no me pase la presencia de dios representa la prosperidad la bendición y si queremos saber que dios está con nosotros debemos volvernos a él David se humilló gimió gimió el gemir un ruego que sale de las entrañas crea en mi un espíritu nuevo y recto señor no me quites su presencia y la presencia de dios que volvió a David hasta que dios mandó al profeta Natán se acuerda después de que nació su hijo y le da una palabra y la presencia de dios vuelve nuevamente pero mientras que tú seas soberbio la presencia de dios no te va a tocar diga dios no toca a un soberbio al adictivo y al orgulloso dios lo mira de que pero al contrito y humillado a dios a ese dios mira porque algunos no reciben por la soberbia porque son obstinados porque no cambiamos el corazón por la murmuración por la murmuración porque andamos hablando contra los hombres de dios contra la iglesia y eso quita la presencia de dios de su vida eso quita la presencia de dios de su casa cuando adulteras cuando hay adulterio en tu vida en tu mente en tu corazón cuando has codiciado a alguien eso es adulterio no necesitas haber tenido una relación pero ya lo codiciaste con tu mente el adulterio la fornicación los pecados aquí hay muchas cosas que quitan el pecado diga el pecado quita la presencia de dios entonces lo primero es que arrepentirse como es mi pecado te declaré lo segundo es que se quitaron sus atavíos lo tercero es que ellos levantaron un tabernáculo esto es lo más importante de las tres cosas para que usted pueda tener la presencia arrepentirse dejar todos los ídolos pero lo más importante es con el momento donde moisés hace un tabernáculo con dios amén ese es el momento más sublime es el momento donde definitivamente ahí es donde cada persona es la relación que usted tiene con dios es esa intimidad que usted tiene con dios es esa relación cuando usted empieza a tener un tabernáculo usted empieza a no ser una persona que todo lo argumenta y te vuelves espiritual hay gente que cuando empieza a argumentar todo pero porque pero porque y argumentan no ayuda a nada pero si va a argumentar si mejor dicho debemos de tener una amistad con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo tiene un lugar en nuestra vida en tu casa en tu habitación la presencia está allí un avivamiento viene cuando cada creyente tenga una relación con el Espíritu Santo y con la presencia de dios cuando cada uno de ustedes tenga la presencia y una relación con el Espíritu Santo empieza a ver un avivamiento somos como carbones encendidos y el señor le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y haré maravillas que nunca habías visto y hoy nos dice eso a la casa del gran dios mira lo que le dijo yo hago pacto delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra declaro que para la casa del gran dios vienen maravillas nuevas vienen milagros creativos nuevos vienen cosas nuevas amén pero el Espíritu Santo hoy lo único que me decía diles a mi pueblo que venga la relación conmigo que traigan nuevamente la presencia sus vidas que si la presencia mía está con ellos nada les va a faltar nada les va a pasar ese era el mensaje del señor para hoy tu amor es santo es profundo y es santo sobrenatural tu amor es santo es profundo y es santo sobrenatural 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 Hoy yo voy a orar por cada persona que vio este programa Que me está viendo a través del Facebook A través de su pantalla de televisión Cierra tus ojos El diablo desde que tú conociste a Jesús Lo que ha querido y que persigue de cada hijo de Dios Es que pierda la presencia de Dios Pero hoy la vas a recuperar haciendo tres cosas Arrepintiéndote Dos, renunciando a toda idolatría Y tres, haciendo un tabernáculo nuevamente Vuelve a coger la Biblia Vuelve a coger la palabra Vuelve a querer sentirlo Vuelve a adorarlo Vuelve a colocar esas adoraciones Que te llenan de amor, de pasión por Él Padre, ahora mismo, Padre Declaro en el nombre de Jesús Que esas personas que habían estado apagadas en su espíritu Ahora mismo vuelven a la vida, Señor Declaro como Jeremías, como Isaías Ahora carbones encendidos nuevamente Empiezo a desatarlos en sus corazones Ahora mismo los carbones encendidos Del Espíritu Santo Salen de este momento como saetas Despertando, avivando nuevamente el fuego Que se había apagado del Espíritu Santo Ahora mismo empiezas a colocar Espíritu Santo Un anhelo Sed de buscarte Sed de buscarte, de leer la palabra Declaro que ahora mismo tú que duermes Empiezas a vivir Sabes que como Jeremías empiezo a profetizar Sobre los huesos secos Muchos han estado secos Pero como Jeremías Ahora le digo huesos secos Ahora mismo empieza a salir carne Empieza a salir piel Ahora empieza a salir tendones Sobre tu músculo, sobre tu espíritu Empiezas a ser vivificado en este momento Declaro que toda sequedad en tu espíritu Ahora empieza a salir de tu cuerpo Y empiezan a haber nuevos tendones Empieza a haber carne Sopla un espíritu de vida Como Jeremías Ahora lo soplo sobre tu vida Ahora termina Señor Yo veo como habían muchos huesos secos Muchos habían secado por los testimonios de muchos Por muchas heridas que han tenido de una iglesia Hoy Dios te dice Vuelve a la vida Vuelve a la vida Gracias te doy Señor Porque hoy se levantan pastores Evangelistas Se levantan músicos Adoradores Hoy se levantan líderes Mujeres que Dios quiere usar Que han estado secas Secas Hoy vuelves a la vida Hoy vuelves a la vida Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén Amén Amén